Kansas City-San Francisco, que es probablemente el partido de la semana, ¿no? Unos Niners que han, pues, decepcionado en cierta forma, también con un millón de lesionados, han tenido muy mala suerte, contra los Chiefs que, pues, terminaron quedándose cortos, ¿no? O sea, todos esperábamos ese regreso de Patrick Mahomes con un minuto en el reloj, en el cuarto cuarto, ya parecía, se veía venir y, pues, no pasó, lo interceptaron. También una gran defensiva de Búfalo. Y, bueno, ahora este Kansas City-San Francisco, pues, sí es un buen platillo, un juego muy interesante. En principio, recordemos que es, además, la revancha del Super Bowl de hace tres años. O sea, no es que no tenga historia el juego. Un Super Bowl muy cerrado, además, que parecía que iba a ganar San Francisco y Mahomes regresó de manera espectacular para conseguir el triunfo. Después, Mahomes y Kelsey, que, pues, por el momento son lo que ofrece la ofensiva de Kansas City. A veces el juego terrestre, a veces alguna otra arma, pero la realidad es que esta ofensiva se basa en ellos dos. Y del lado de Niners, pues, está lo de Garopolo, ¿no? Que no ha sido, bueno, más bien, iba a decir no ha sido lo que esperábamos. No, ha sido lo que esperábamos, ¿no? Pero, pues, lo que esperábamos es limitadón. Esa es la realidad. Así que, bueno, ¿cómo ven el partido? Total, total y rotundamente en desacuerdo contigo, Martín del Palacio. Absolutamente en desacuerdo contigo, Martín del Palacio. San Francisco, pero de la semana pasada, tú lo dijiste muy bien, ahí sí estoy de acuerdo contigo, las lesiones. San Francisco fue a Atlanta y perdió un partido 24, 28-14, porque le hacían falta siete titulares en defensa. No estaba Jamón Kinlo, no estaba Nick Bosa, no estaba Arik Armstead, no estaba Charverius Ward, que se lesionó a la Inglaterra en el partido. Talanojo Funga entró y se leó con moción cerebral. No está Jimmy Ward. Se le acuerda que Emmanuel Moseley fuera a todo el ancho. Siete titulares en defensa. Así es imposible. O sea, por más que los backups son buenos, tampoco así. Jimmy Garoppolo no puede... ¿Qué tiene que ver? No, no, ahí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el Garoppolo. Tranquilo. Ahí estoy de acuerdo contigo. En lo que no estoy de acuerdo es en lo de Jimmy Garoppolo. El partido de la semana pasada no lo pierde Jimmy G, de hecho. Hizo un partido muy bueno. Las dos intercepciones. Una fue casi un Hail Mary sobre el final del segundo cuarto, que no tuvo ningún tipo de consecuencia. Y la segunda le pega en las manos al receptor, rebota hacia atrás y lo intercepta. O sea, no fue un mal pase de esos que tenía la temporada pasada o la anterior, que no va a ir el apoyador o el linebacker. O sea, no fue de esas. Pero fue su mejor partido de la temporada, Tomapapá. Y fue un partido mediano. O sea, no estamos hablando de que... Hoy no, bueno, tiró para 375 yardas y los Niners perdieron 45-38. O sea, fue un partido mediano y es lejos su mejor partido de la temporada. Que sí, que sí. Pero te estoy diciendo que no pierden el partido por él. Él pudo haber tenido más yardas, Martín. Por eso, pero pudo haber perdido más yardas. Si Ray McLeod no suelta un pase de 50 yardas que le pega en las manos, son 50 yardas más para Garoppolo. O sea, si Charlie Warner no suelta un pase en el sim de 35 yardas que le pega otra vez en las manos, son 100 yardas más para Garoppolo. O sea, San Francisco tiene que evitar mejor. Si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta. Martín. Martín. Si Jerry Rice jugara en estos Niners, no soltarían pases. Martín. Pero los pases soltados no son culpa del mariscal de campo. Son de los receptores, es lo que te quiero decir. No, pero a veces los receptores le han rescatado pases malos también. O sea, que sí, pero que la semana pasada no fue el caso. La semana pasada lo dejaron mal a él. No fue él el que dejó mal al equipo. Entonces, y de paso, Jeff Wilson Jr. suelta un balón en la yarda 15, que generó un fumble y un touchdown para Atlanta. O sea, este fin de semana es otra cosa. Porque vamos a ver cómo responde Garoppolo contra una ofensiva, contra una defensiva que anda mal en la secundaria. El equipo de los Chiefs ha venido bajando defensivamente hablando. Pero quiero ver qué pasa con los Chiefs en la ofensiva. Porque tú lo dijiste, Travis Kelsey maneja este equipo en la zona roja, Rolly. Pero, ¿cómo lo ves tú, mi querido Rolly Cantú? Mira, hay un elemento... Algo más de objetividad, Rolly, por favor. Sí, no, hay un elemento importante de los 49ers, Nick Bosa. Y cuando Nick Bosa está en el terreno de juego, esta defensiva de 49ers funciona diferente. Funciona libre, funciona automática. Y es el esquema que han diseñado para los 49ers. Ahora, me gusta lo que traen los Chiefs. Si Chiefs puede explotar la lesión de Nick Bosa. Y no sabemos si Nick Bosa va... Y si regresa, no va a estar al 100%. Porque ese tipo de partidos, que tú eres el caballero de la defensiva, dices tú. Tengo que estar ahí porque mi presencia, nada más en el campo, es la que dicta la protección. Y es la que realmente puede generar oportunidades para mis compañeros. Creo que si Nick Bosa no está, aguas con Clyde Edwards-Aleer en espacio, lateral. El trabajo lateral para el equipo de los Chiefs va a ser importante. Sí, Fred Warner corre de lado a lado, de banda a banda. Y es una máquina de tacleo. Pero si logra el equipo de Chiefs empezar de manera agresiva, corriendo lateral, el espacio de trabajar, los espacios de pases pantallas, con receptores, con tight ends, con corredores, esta ofensiva de Chiefs podría realmente dar el paso hacia adelante. Me gusta lo que he visto por el lado de Kelsey. Kelsey está imparable, Raza. O sea, así de fácil. No hay mejor tight end por el lado de la NFL más que Travis Kelsey. Está por encima de George Kato y entiendo que no ha sido el inicio que George Kato hubiera querido tener. Pero Kelsey en la zona media, drag routes, crossing routes, todo eso parece que nadie puede cubrir o nadie puede correr con él. No sé qué está pasando ahí. Entiende perfectamente la química que trae con Patrick Mahomes. Y si no frenas o intentas frenar a un Travis Kelsey, no sé por dónde empieza la defensiva de los 49ers a cubrir terreno. Así es que definitivamente sí es un partido muy interesante. Creo que si Nick Bosa está ahí, su presencia absoluta va a tener un factor a beneficio de la defensiva de los 49ers. Este partido va a estar muy bueno. A ver, algunos detalles. Jimmy Garoppolo, la segunda venida de Joe Montana, segundo mamapá del partido pasado, va a tener que competir con Patrick Mahomes. Y contra un Patrick Mahomes que va a enfrentar a una defensa con muchos lesionados. O sea, hay que preguntarse si Garoppolo va a ser capaz de establecer un shootout contra Kansas City. Y por ejemplo, este pase que estamos viendo en YouTube, obviamente no fue su culpa. El que lo haya tirado en doble cobertura no tiene nada que ver con él. Absolutamente nada que ver con él. Martín, Martín, Martín. El receptor no le gritó. Jimmy, estoy marcado por dos. Martín, es la última jugada de un segundo cuarto que se está terminando. Martín, es un pase Hail Mary. Da contexto a la gente, Martín. Épale. Eso es un pase Hail Mary. Fue en medio campo. Eso se lo puso en las manos. Eso se lo puso en las manos. Se la puso en las manos. Ah, qué bárbaro. Joe Montana Garoppolo podrá competir realmente contra Patrick Mahomes, pese a que tiene al peor cuerpo de receptores de la historia, un tipo malísimo que se llama Divo Samuel, otro que es infame, que se llama Ayuk. Creo que, bueno, y un ala cerrada que no sé, o sea, debe ser calidad de XFL, que se llama creo que George Kittle, esos jugadores tan terribles, ¿serán capaces de permitirle a Jimmy Garoppolo, Montana Jr., Shabadoo, competir con Patrick Mahomes en un duelo? Ganan el domingo. Ganan el domingo, baby. Cuando vuelva Mooney Ward, que conoce a los Chiefs, y cuando vuelva... Ah, dijo baby, dijo baby. Baby, 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 baby. Ganan el domingo, baby. Oye, ¿dónde está el que decía que Jimmy G ya está afuera? Es más, le damos nada más 10 balones para que entrene Jimmy G, Trey Lance... Pero esa decisión no la tuve yo, esa decisión no la hice yo, esa decisión no la hice yo. Ese es el reporte oficial de un amigo mío muy querido allá del norte de la Bahía. Mira, pero la pregunta que hace la producción, que si Jimmy G pueda adelantar a 49ers y Shanas a mantener una ventaja, yo creo que hay una pregunta que es, esa es muy buena, pero hay una pregunta que debe, que a mí genuinamente me preocupa más que esa, y es si puede remontar San Francisco. San Francisco tiene récordes, desde que está Shanas a San Francisco... En contra de nadie, Rolly, en contra de nadie. Desde el 2017, San Francisco tiene récordes 0 y 24 cuando entra al cuarto cuarto perdiendo por 7 puntos. O sea, si algo ha demostrado esta ofensiva con Garópolo, con Trey Lance, con CJ Beathard, con el que sea, si están abajo por 7 o más puntos, tras 7 cuartos, perdieron. O sea, no han remontado un solo partido y eso sí es una catástrofe. Porque si eso pasa el domingo, bueno, perdieron o recontra perdieron. Vamos a hacer, vamos a hacer una comparación ya para cerrar, línea por línea. Ahí va, yo voy a hacer toma, papá. Coreback, Rolly, ¿qué opinas? Mahomes o Garópolo? Mahomes. Ganan los Niners el fin de semana. Excelente. Casa City. No, pero sigue, pero sigue, pero sigue, sigue. Ok, receptores. San Francisco. Sí, San Francisco. San Francisco. Ajá. Juego terrestre. Juego terrestre, yo creo que parejos. Como receptor, Kelsey, como bloqueador. No, hombre, como... Kill, pero... No, 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 no. No, 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 no. Espérate, espérate. No, 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 no. No están en el mismo nivel. Pero déjeme terminar. Ha reventado todas las estadísticas. Ya lo dejó atrás. Lo dejó atrás. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Como receptor, Kelsey, como bloqueador, Kill, Overall, Kelsey. Pero mucho. Dejen hablar, por favor. Dejen hablar, por favor. Como receptor, Kelsey, como bloqueador, Kill, Overall, Kelsey. Siguiente. Kelsey, estoy diciendo. Juego terrestre, yo creo que parejos. Simplemente por el hecho de que San Francisco se han lesionado todos sus corredores. O sea, ahora creo que agarraron al que les limpiaba los baños y ahora es el nuevo corredor del equipo. Después, línea. Todos no. Todos no. Bueno, ya va. Juego terrestre, San Francisco. Las estadísticas dicen que San Francisco tiene mejor juego terrestre. Línea ofensiva. Línea ofensiva, Kansas City. Sí, si está Big Trent, entonces elijo San Francisco. Ah, Tren William regresa. Tren William regresa el domingo. Tren William regresa el domingo. Tenemos a un experto en línea ofensiva, pero Tomapapá dice que no. Que San Francisco. Ahí va, ahí va. ¿Qué dice? Rolly, ¿qué dijiste? Sí, si Tren William está 100% elijo San Francisco, pero no está. Lo van a poner como tú porque ya no hay nadie más que meter. Ya no hay quien meter ahí por el lado de la online, así es que. Es que no puede ser. Voy a tener que elegir. Lo acaba de decir Rolly. Si regresa Tren, que va a regresar el domingo San Francisco. Si no regresa Tren William, Kansas City. Muy fácil. Dijo a 100%. Dijo a 100%. Lo dijo a 100%. Pero es que quien está al 100% la semana 7, Martín. Cito textura la rólica tú. Si regresa 100% Tren Williams, va a ser San Francisco. Está bien. Qué buen acento traes, Martín. Qué buen acento traes. Sí, está bien. Ok. Ahí te va. Ahí nos va, Raza Trenzo. Vamos a los picks. Todo muy largo. Vamos a los picks. Vamos a los picks. Si San Francisco de alguna manera en casa logra pegarle a Patrick Homes y Casey, creo que ya se va a empezar a despuntar dentro de la división. Esa es la realidad de las cosas. Si San Francisco, una victoria en contra de un powerhouse, Raza, como los Chiefs, olvídate. Te inyecta confianza, ánimo. Ya no te duele ni la cadera, ni la nalga, ni el hombro, ni nada. Vas a poder funcionar el resto del camino.